Desde hoy y para siempre, en tu vida, el sol tiene que brillar con una luz de esperanza, porque es importante señalar que tú brillas con ese sol tan maravilloso y con esa luna. Eres esperanza a la sociedad, eres esperanza a la humanidad, eres esa persona ideal para convivir con las otras personas. La luna y el sol salieron esta noche y esta tarde con el fin de alumbrar tu camino, de que ese camino fuera excelente a través de la mano de nuestro Dios. Brilla con ese sol.